Vas un teóricón, vas un teóricón, vas un teóricón Hola a todos, gracias por venir a mi canal Hoy vamos a preparar esta comida Aritas fritas súper crujientes a la japonesa La característica principal de este platillo es las técnicas de terminar el dentro jugoso y la superficie crujiente En bares yo veo las aritas arteriaki Todos piensan que es la única opción del sabor japonés Pero sí existen muchas variedades Y voy a preparar el sabor de shoyu Si sepan esta receta, ustedes podrán comer las aritas fritas en sus casas económicamente Esta receta es la segunda parte de dos recetas La primera fue de las patatas fritas súper crujientes Por favor de ver esta receta también para preparar sus botanas completas A ver, pueden solo escuchar esta receta mientras hacen otras actividades El objetivo de este canal es enseñarles nuevas y ricas recetas Comidas fáciles y saludables para preparar en sus casas Antes de comenzar esta receta, si les interesa este tipo de receta Por favor de presionar el botón de me gusta y suscribirse a este canal Entonces vamos a cocinar Vamos a confirmar los ingredientes Las aritas son el ingrediente principal Se usará la harina de tapioca Para la salsa, usaré shoyu, ajo, azúcar, jengibre y alcohol Sobre alcohol, elegí este vodka para sazonar fuertemente Saque también se sirve, pero el sabor será muy fino Por tanto, creo que es mejor usar alcohol fuerte Las proporciones de los ingredientes están escritas en la descripción Vamos a preparar los ingredientes Primeramente se salpimientan las aritas Es para sazonar, por eso estaría bien salpimientar un poco fuerte Es la primera técnica Después de salpimientar, vamos a dejar las aritas sin película por unos 30 minutos Es para secar la piel de las aritas Si la temperatura sea alta, se ponen en refrigerador Con esta técnica, el término será muy crujiente Por dejar las aritas, se prepara la salsa Primeramente se rallan el ajo y el jengibre Después rallarlos Se ponen a shoyu y azúcar Y mezclarlos juntos La salsa está lista El gingerol y el sugarol Que son los alimentos picantes del jengibre Tienen la función de mejorar la indigestión gastrointestinal Y estimular el centro del vómito para exprimir las náuseas La resaca es causada por el hecho de que el líquido gastrólico secretado en exceso no se excreta Y se puede esperar que la ingestión de jengibre sea eficaz para prevenir las náuseas y la resaca Vamos a cocinar las aritas Es la segunda técnica Hoy se usa arena de tapioca que se funciona para sellar el fuego de carne a freírse Y el término será muy dorado más que arena normal Adicionalmente es la tercera técnica Se empanizan las aritas antes de freírse Si se tarde tiempo después empanizarse La arena estará mojada y no será crujiente Se fríen las aritas La temperatura del aceite es 180 centígrados idealmente Es importante freírlas con calma Cuando se froten las piezas están listas En este caso se tarda por unos 10 minutos Hay unos tipos de aceite para fritos Un aceite ideal es canola 90% con ajonjuri 10% Este aceite fríe los fritos ricamente Pero el aceite de ajonjuri es un poco caro Por eso estaría bien utilizar puro aceite de canola Después de 10 minutos Las aritas están fritas al frotar en el aceite Vamos a sacarlas del aceite Y quitar el aceite extra para ponerlas en la salsa pronto Es la cuarta técnica Es para meter la salsa a las aritas fritas bien Por eso no tarden en ponerlas a la salsa Esta salsa contiene muchos sabores con ajo y jengibre Se combina bien con las aritas Y le huele muy bien Se ponen todas las aritas para sazonar nuevamente Ya vamos a presentar Vamos a presentar Creo que estaría bien presentar a su gusto Para terminar se ponen pimientas negras y perejil Ya están listas Hola bienvenidos nuevamente a este canal Hoy les traemos una receta diferente Esto básicamente pues son alitas fritas O alitas a lo que sería el estilo japonés Como ustedes ya pudieron ver Se utilizaron ingredientes como lo que es el shoyu Azúcar, jengibre, ajo y un poco de alcohol Como ya saben normalmente la comida asiática o la comida japonesa Se utiliza mucho este contraste de sabores De ser por ejemplo dulce y ácido o dulce y picante O ácido con picante Entonces ellos juegan mucho con estos sabores Y por eso en este caso estas alitas se hicieron más o menos de ese estilo También es un poco diferente la preparación Ya que como ustedes también se pudieron dar cuenta Lo que se hace es enharinar primero lo que son las alitas Se fríen y posteriormente se les agrega lo que es la salsa Esto lo que hace es que la salsa se quede internada En todo lo que es el exterior de la alita O lo que es la piel Entonces esta parte queda bastante dorada Y lo que es el interior pues queda, se puede decir que más jugoso Normalmente el objetivo de enharinar Es que todo el jugo de la carne se quede dentro Y este se coza con ese mismo jugo Entonces no se sale así como que el sabor Y pues como ya les mencioné Posteriormente se le agregan solo las alas Claro este pues es más como un tipo botana Y pues ustedes pueden consumirla con alguna bebida O acompañando a lo mejor a algún otro platín Pues bueno vamos a probarlo Me voy a ayudar de los dedos Es más fácil y más fácil Bastante rico Pero este sabor es bastante fuerte Y como ustedes ya saben Pues lo que es el ajo y el jengibre Tienen un sabor bastante fuerte Y añadiendo lo que es el toque del alcohol Esta es una botana Se la recomendaría yo Para tomar con alguna cerveza o alguna bebida Porque si el sabor es muy fuerte Entonces en este caso serviría más como para contrastar Claro que si ustedes la quieren preparar Para acompañar a algún otro alimento Pues no hay problema También se tiene un poco de contraste con el sabor dulce Que como ya saben Es más o menos el estilo de la comida asiática Que hace mucho este contraste de sabores O esta combinación de sabores Y pues en este caso para estas alitas Pues fue lo que se hizo Se utilizaron ingredientes bastante básicos O bastante comunes para la comida asiática Como lo es el shoyu, el jengibre y el ajo Y pues ya se le añadió el toque dulce Y se le añadió el toque del alcohol Pues ese es el platillo del día de hoy Si quieren probar unas alitas un poco diferentes Un sabor diferente del que normalmente encontramos En los restaurantes o bares como tipo de botana Con un toque más asiático Pues esa es una buena opción Los invito a que lo prueben Cuéntenos sus comentarios Y nos vemos en la próxima ¿Qué le parece esta receta? Es fácil cocinar las alitas súper crujientes a la japonesa A entender este sabor Por eso un favor de desafiarlas en sus casas Cuando tengan fiestas o tiempo libre Ahora vamos a confirmar las cuatro técnicas principales de esta comida La primera Secar la piel de las alitas La segunda Usar alita de tapioca La tercera Empanizar antes de freír las alitas La cuarta Poner las alitas fritas en la salsa Cuando se saquen del aceite Por seguir estas cuatro técnicas Todos pueden preparar las alitas súper crujientes Por supuesto Se puede usar esta receta Para otros tipos de pollos fritos también Y si les gusta esta receta Por favor de presionar el botón de me gusta Y suscribirse a este canal Para ver otras ricas recetas Además Les invito a compartir este canal con sus amigos Si les gusta y quieran aprender nuevas comidas Entonces Vamos a vernos en videos siguientes Gracias por verlo Hasta pronto ¡Suscríbete!